¡Almortar! Ese postre se ve delicioso. ¿Me cambias el resto por esta banana? Sabes que puedo golpearte, ¿verdad? Combate Mortal y Genesis son los mejores juegos de video. No estoy de acuerdo. Son muy buenos juegos, pero creo que Donkey Kong es el mejor. Donkey Kong huele mal. ¿Sabes qué? ¡Hueles mal! Cicletas, cabezas derichtir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Oye, qué amable en venir por tu hermanito a la escuela No, él no es mi hermanito, es mi hijo No puede ser, ¿cierto? Mamá, él es Billy, está en mi clase, es de lento aprendizaje o algo así ¿Ah, sí? Tu hijo tiene una mente muy creativa, seguro algún día les dará de comer a ambos Su papá está en prisión y no va a estar en casa por mucho tiempo Pues qué horror Sí, ahora tengo que irme, debo subir al autobús Yo viajo en autobús por la ciudad y observo a los conductores Es un programa que tienen para asegurarse de que giren bien las ruedas Billy, olvidaste tu trabajo Vamos, hijo Es muy amable, señorita Lippy No, 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 no Gracias.